Yo sé, conmigo pierdes toda la cordura Besándote te llevo a las alturas Soy el hombre que te hace enloquecer Yo sé, que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy el hombre que sabe querer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Decídete Elige quien Te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien Se quedará contigo esta noche A quien le hará el amor sin condiciones Y a cual será que le toca perder Yo soy mejor que Tal vez Tal vez Logramos inspirar una poesía Que le provoque envidia hasta una erudad Y permanezca tatuada en tu piel Tal vez No sé, un santo eso yo lo sé Puedo ser el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Te vas conmigo o con él Decídete Elige quien Te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien Elige quien Se quedará contigo esta noche A quien le hará el amor sin condiciones Y a cual será que le toca perder Yo te amaré Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Te vas conmigo o con él Decídete I mean You got two of the best choices Ain't nobody doing it like us You see them They old news This, that, no, no Esto me entiende Sonita Let's evolve Jeremy Reyes King Cowan 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 King Cowan